Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Aquí visibilizamos todos los logros de los deportistas, en este caso el deporte paralímpico, que ya lista maletas para París 2024. Está con nosotros nuestra ministra, Luz Cristina López, aquí en la casa de Nariño. Nos alegra, ministra, saludarla y qué bueno, ya con la chaqueta puesta también. Gracias por abrir estos micrófonos de Logros, gracias por haber venido a presenciar el abanderamiento de nuestros atletas paralímpicos y no solamente me pongo el buzo, me pongo la camiseta y me pongo todo lo que me tenga que poner por estos atletas. Bueno, enderezó camino el Ministerio del Deporte, la vemos muy metida, no solamente en esto de los Juegos Paralímpicos, sino en los diferentes eventos que vamos a tener a nivel país. Sí, la verdad es que el calendario es un calendario muy retador, tenemos muchísimas actividades de cara a este segundo periodo, la agenda deportiva de actividad física y recreación es inmensa, así que esperamos que siempre estén conectados con la agenda del Ministerio del Deporte y con la agenda deportiva del país y que a través de esa agenda podamos seguir impulsando el deporte como un mecanismo de bienestar. Eso es importante, la Casa Colombia también es bien importante, en Chile no nos la encontramos, fíjate, Casa Colombia en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, qué bueno que ahora en París 2024 nos la volvamos a encontrar. Pues la Casa Colombia es un escenario de la colombianidad en vivo y en directo, es donde los colombianos y no colombianos nos vamos y nos encontramos allá a celebrar juegos, a celebrar los logros de los atletas y a vivir en vivo y en directo este sentimiento colombiano que es muy bonito. ¿Cuándo nos vamos a ver por Cali? Bueno, estamos esperando a ir a Cali específicamente a la mesa que tenemos convocada para trabajar la ley del deporte, sabemos que Cali tiene muchísimos actores importantes en el deporte, la actividad física y la recreación, así que estamos seguros de que en esa mesa vamos a tener unas conversaciones muy importantes de cara a formular la nueva ley del deporte. Por allá estaremos charlando, muy amable. Muchísimas gracias, un abrazo deportivo a todos. Muy bien, las noticias positivas desde el Ministerio del Deporte en Logros para Contarlo. ¡Suscríbete al canal!